Si no me quieres no importa, por ti no voy a llorar Si ahora tu me desprecias, mañana otro amor vendrá Tu corazón vive alegre y mi cuenta se dará Tu amor ya no me interesa, no quiero ni tu amistad Yo no merezco tu amor, yo me merezco algo más Porque eres muy poca cosa y eso siempre lo serás Eras mi gran ilusión, pero hoy ya no eres nada Lo nuestro se terminó, tu imagen ya está borrada Lo que tú eres para mí, una aventura pasada Tu amor ya no me interesa, no quiero ni tu amistad Yo no merezco tu amor, yo me merezco algo más Porque eres muy poca cosa y eso siempre lo serás Eras mi gran ilusión, pero hoy ya no eres nada Lo nuestro se terminó, tu imagen ya está borrada Lo que tú eres para mí, una aventura pasada No quiero ni tu amistad Yo no quiero, yo me interesa, no quiero ni tu amistad Gracias por ver el video.